El capítulo 44 inicia el famoso pleito del Bacillelmo, un asunto que se complicará a lo largo del 45 y se resolverá al principio del 46. A la vez, en estos capítulos suceden tres eventos paralelos. Uno, se indica la resolución feliz de la historia de Doña Clara y el mozo de Mulas, aunque igual que el matrimonio y el bautismo de Zoraida, todo dependerá de la buena voluntad del oidor. Dos, transcurre una riña entre el ventero y dos huéspedes desconocidos que intentan huir sin pagar, en la cual Don Quijote rehúsa intervenir. Tres, al final del capítulo 46, los huéspedes se preparan para abandonar la venta, reanudando el plan micomicón de hacer volver a Don Quijote a su aldea. En estos capítulos vemos el cénit del estilo retorcido de Cervantes. Los sucesos de la venta ocurren con rapidez, como una serie de contrapuntos, y el pleito del Bacillelmo irrumpe en el caos que se genera cuando todos empiezan una batalla campal. Para colmo, cuando se produce un momento de paz, un cuadrilleros decide arrestar a Don Quijote por haber librado a los galeotes, lo cual da lugar a una nueva batalla campal. Recordemos que Don Quijote permanece colgado y al alba despierta a todos con sus gritos, o es que a los huéspedes los despertaron los jinetes, que llamaban con tanta furia. Maritornes sabe que es Don Quijote y lo desata, dejándolo caer justo cuando se acercan el ventero y los caminantes. El hidalgo está enojadísimo y reta a todo el mundo, Cualquiera que dijera que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa mi comicona me dé licencia para ello, yo le desmiento y le rieto y desafío a singular batalla. Nadie le hace caso. Los jinetes le preguntan al ventero si había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de 15 años que venía vestido como mozo de mulas de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de Doña Clara. El ventero dice que hay tantos huéspedes en la venta que él no sabe, pero los jinetes reconocen el coche del oidor y saben que tiene que estar ahí el muchacho a quien buscan. Uno se queda a la entrada y los demás entran para buscarlo. Incluso uno observa que sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta porque no fuese por las bardas de los corrales. Esto nos recuerda el mantenimiento de Sancho y lo poco que pudo hacer Don Quijote contra las bardas de la venta en aquel entonces. Empieza a subir el bullicio de los hospedados en la venta como si volviéramos al caos del primer episodio de Maritornes. Entretanto, Don Quijote, aunque furioso, hubo de callar y estarse quedo esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes. Su cautela parece tener algo que ver con la jerga legalista que domina el texto aquí. Justo título, licencia, las ordenanzas de su caballería, lícitamente, etc. Evidentemente la ley es el tema principal, acentuado por la presencia del oidor y la de los cuatro jinetes que buscan al mozo de mulas. Por cierto, en esos momentos el mozo también atrae la atención intensa de Dorotea y Clara, estando las dos deseosas de verlo. Es una inversión del deseo mimético compartido entre Lotario y Anselmo en la novela del curioso impertinente. Es decir, ahora se privilegia el deseo de las mujeres. Hablando de confines étnicos y sexuales, fijémonos en la curiosa situación en la cual uno de los jinetes encuentra al mozo arobonés. Hayo al mancebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase, ni menos de que le hallase. Recordando las alusiones a la sodomía en la historia del cautivo, parece que hay algo aquí de homosexualidad, o quizás lo podamos llamar la homosociabilidad presexual. No soy psicoanalista, aún menos experto en la sexualidad humana, pero subrayaría dos cosas. Uno, hay muchos elementos paralelos entre el cautivo y el mozo arobonés. Los dos siguen a una mujer estrella, y dos letrados intermedian entre ellos y sus padres, pues un estudiante le informó al padre del mozo sobre su caso, y el oidor va a mediar entre el cautivo y su padre. Dos, el episodio del mozo enfatiza la vergüenza de cierta transgresión social, pues cuando el jinete descubre al mozo, deja caer su nombre junto con un comentario despectivo. Por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis, y que erice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió. Es decir, Cebantes quiere que contrastemos el noble aragonés con el mozo de mulas, porque según los enemigos del amor entre doña Clara y don Luis, hay algo de impropiedad en el hecho de que un señor de lugares se vista de esa manera. Entre tanto, la narrativa sigue guiándonos hacia una batalla campal entre los personajes. Ya tenemos a Don Quijote enojado y frustrado en el trasfondo. A la vez, el verdadero mozo de mulas sale para reportar todo a Cardenio y Fernando, hasta el detalle de que los jinetes llaman Don a Luis. Cardenio y Fernando acuden corriendo, en gran deseo de saber más particularmente quién era y aún de ayudarle si alguna fuerza le quisiese hacer. No solo está Cebantes recapitulando las anteriores historias de amor, sino que también está retomando el tema de la libertad del individuo, pues la respuesta de Luis, rodeado por los cuatro que lo buscan, es que va a resistir. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza. La respuesta de uno de los cuatro indica que sí están dispuestos a ejercer la violencia. Harásela a vuestra merced la razón, y cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados. Dado el discurso legalista de estas páginas y el diálogo anterior sobre el cetro y la corona, parece que Cebantes está investigando los límites de la ley y el uso de la fuerza contra el inocente. Antes de que os lancéis a la defensa de Don Luis, recordad que solo tiene 15 años y su padre está preocupado por él. Es otro caso complicado de conflictos generacionales. De repente, aparece el oidor, reconoce a Luis y le pregunta qué pasa. A Luis se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra. Se apartan para hablar. Estamos delante de un juicio sobre el caso de Luis y Clara, pero en ese momento tenemos otro de los famosos cortes de escena cervantinos. Es que dos huéspedes habían intentado a irse sin pagar lo que debían. Las ironías se nos acumulan cuando la misma hija de la ventera le pide ayuda a Don Quijote. Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como acibera. Fijémonos en la asociación simbólica que se establece entre Don Quijote y el ventero, dos hombres molidos por sus enemigos. Pero no nos olvidemos del sentido del humor de Cervantes. Lo cómico radica en el hecho de que Don Quijote vacile entre cumplir su obligación hacia la princesa micomicona y su deseo de cumplir con la petición de la hija de la ventera. La exasperación de la ventera, su hija y maritornes agrega un toque gracioso. Encima, cuando por fin Don Quijote consigue el permiso de la princesa de mi comicona, se detiene de nuevo porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil. En ese momento de gran comicidad interviene la famosa y cada vez más destacada voz narrativa de Cervantes. Pero dejémosle aquí que no faltará quien lo socorra. O si no, sufra y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás, 50 pasos, a ver qué fue lo que Don Luis respondió al oidor. La reticencia de Don Quijote de intervenir en el asunto del ventero, junto con la presencia de un oidor prepotente, nos hace preguntar, ¿cuál es la verdadera función del Estado o la ley si no proteger a los comerciantes? En otras palabras, hemos vuelto al tema de los valores burgueses en el mundo moderno. Al igual que en tantos otros momentos de su texto, los trucos narrativos nos señalan el problema. Fijémonos, por ejemplo, en el hecho de que mientras el oidor resuelve el no esperado negocio de Doña Clara y Don Luis, Don Quijote resuelve el caso del ventero con un comportamiento diplomático similar al del oidor, pero contrario a lo que anteriormente hemos visto. Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de Don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso. Se esconde en esta escena una moraleja relacionada con las buenas prácticas diplomáticas, cuya función debería ser sustituir a las armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina